¡Cariño! ¡Dime! ¡Abre tú! Lávate las manos antes de cenar. ¡Ya voy! ¡No! ¡Tenemos que largarnos! ¿Qué haces? ¡Venga! ¿El caso Chilton cómo va? Hay que llegar a un acuerdo. ¿Mataron a la cría? Más vale algo de justicia que nada. Tienes que decírselo al marido. No lo entiendo. Con la declaración de Darby, Ames irá al corredor de la muerte. ¿Qué? ¿El jurado me creerá? Ya hemos llegado a un acuerdo, lo siento. Así es como funciona la justicia. Lo que debía ser una ejecución indolora se ha convertido en una escena digna de una película de terror. Han manipulado la máquina. ¿Quién ha podido hacerlo? He matado a tu amigo Ames en la cárcel. A ti te quería para mí solito. El corazón te late muy rápido. A mí también. ¿Has asesinado a Clarence Darby? Mató a mi mujer y a mi hija. Ya he acabado. Letrado. Yo cancelaría el almuerzo de las 12 y media con la jueza Roberts. ¿Diga? Tú y quien te esté ayudando pagaréis por esto. Tú haces tratos con asesinos, ¿no? Pues te propongo uno. Haz que me suelten. ¿O qué? O menos cargaré a todos. ¿Le hemos encerrado y sigue matando? He encontrado un par de pagos del departamento de defensa. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Un espía? Espías haya matadas. Clyde es un prodigio. Y era el mejor. Si Clyde te quiere muerto, estás muerto. Vamos a cordonar la ciudad. Quiero un policía armado en cada esquina. Si está en la cárcel es porque quiere estar en la cárcel. Yo te enseñaré cómo funciona la justicia. Armeréis en el infierno. No tienes que acabar con esto. Esto es sólo el calentamiento. La justicia Seficienta